Parla Sur, porque en el Parlamento del Mercosur, allí repercuten todos los temas que tienen que ver con lo nacional, todos los temas que tienen que ver con la República Argentina, pero también los temas regionales. Estamos junto a Hernán Cornejo, flamante vicepresidente del Parla Sur, representante de la República Argentina, representante de la provincia de Salta. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Gracias por acompañarnos. A ver, primera tarea que, más allá de los proyectos que usted tiene en mente y que estaba trabajando en el Parla Sur, primera tarea que le encomiendan los propios representantes del Parlamento es ir a Venezuela en los próximos días junto al presidente del Parla Sur, ¿para buscar qué? Efectivamente, vamos con el presidente Chinaglia, que es el parlamentario del Brasil, encomendados por el Parla Sur a los efectos de hacer un relevamiento in situ de la situación de Venezuela. Vamos a entrevistarnos con la gente de la Asamblea Nacional, con la gente de la Asamblea Constituyente, que es la nueva, con dirigentes de la oposición y con dirigentes y funcionarios del Partido Oficialista. ¿Van a pedir una audiencia con el presidente Maduro? No, vamos a pedir con el canciller, tenemos pedida la audiencia, y con las principales autoridades a excepción del señor Maduro. Ahora, ¿cuál es la situación hoy de los 13 diputados del Parla Sur que representan a Venezuela? Bueno, siguen en funciones. Venezuela ha sido suspendida del MERCOSUR por decisión del Consejo, pero lo que hace al Parla Sur sigue funcionando, porque el Parla Sur viene a ser el único foro internacional donde puede expresarse la oposición, digamos, de Maduro. O sea que se ha optado por esa solución, digamos, dentro del Parlamento, un tema que se ha tratado en el último plenario. Ajá. Hernán, a ver, el tema del Parla Sur funciona, se reúnen una vez por mes, en lo que tiene que ver con la sesión del Parla Sur, pero después tienen reuniones permanentes de comisión. El funcionamiento del Parla Sur es en Montevideo y tenemos una reunión por mes. Reunión inexorable, lo venimos haciendo ya desde que asumimos, porque hay que decir, digamos, al principio el Parla Sur tenía una dinámica bastante lenta, porque estaba funcionando con representantes legislativos de los distintos países que a su vez cumplían las funciones de miembros del Parla Sur. A partir del año 15, 2015, Argentina incorpora a sus parlamentarios elegidos directamente por el pueblo para cumplir la función full time de parlasureños, de legisladores del Parla Sur. A partir de ahí, el Parla Sur tiene una dinámica distinta y realmente se está trabajando mucho. Funciona el Parlamento en su sesión plenaria en Montevideo. Pero luego, prácticamente todas las semanas, las comisiones funcionan en distintos lugares, en distintos países. Por ejemplo, nosotros en Salta, el día 22 de septiembre, tenemos una sesión de la Comisión de Infraestructura para tratar temas de la comisión que hacen a la región. Claro, y que tienen que ver no solo con Argentina, sino también, bueno, con Bolivia. Exactamente. En el caso particular de la reunión que vamos a tener en Salta, vamos a tratar el tema del Bermejo, que el Bermejo, digamos, canaliza e incluye a Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, porque es una florente de Lidovía Paraná-Paraguay. La idea es trabajar sobre el estudio integral de la cuenca del río Bermejo, la alta cuenca, la media y la baja, a los efectos de encarar un estudio definitivo de la canalización del río Bermejo. Usted sabe que, digamos, la limitante de nuestra producción es fundamentalmente el costo del flete. Si nosotros podemos transportar nuestra producción en barcazas, se disminuye considerablemente el flete y todo el norte argentino y el sur de Bolivia se tornan altamente competitivos en lo que hace a los precios. Ahora, Hernán, en esa reunión, por ejemplo, la que ustedes van a tener en la provincia de Salta, ¿es importante la presencia, por ejemplo, del gobernador Urtubey? El gobernador Urtubey seguramente va a recibir, ¿no es cierto?, como hace siempre que tiene visitantes importantes en la provincia. En este caso van a estar los parlamentarios de Bolivia, de Paraguay, de Brasil y de Uruguay. Seguramente lo va a recibir, pero la comisión funciona, digamos, con sus miembros en Salta, como si estaría funcionando dentro del Parlasur. Claro. Decimos que los temas nacionales repercuten en el Parlamento del Mercosur, en el Parlasur. ¿El tema de Santiago Maldonado, hay planteos allí? Sí, es un tema que realmente ha preocupado, lo que pasa es que en la última sesión fue sobre, justo cuando se trataba el hecho, digamos, de la desaparición, pero bueno, seguramente el próximo plenario se va a emitir con respecto al tema Maldonado, porque, ¿no es cierto?, es inadmisible que a esta altura del partido de la vida, digamos, institucional de nuestro país existan desaparecidos. Bueno, muy bien, Hernán, gracias por acompañarnos. No, ha sido un gusto. Hernán Cornejo, flamante vicepresidente del Parlasur, representante de la provincia de Salta, representante, diputado por la República Argentina. Pausa y en Siga Más Televisión Pública Noticias.